Hola, gracias por estar en mi canal. Yo soy Diego Alonso, fotógrafo de bodas, vivo en Costa Rica y por este medio vamos a estar subiendo vlogs de detrás de cámaras de sesiones y bodas de las que hacemos en Costa Rica. Muchas gracias por su tiempo y espero les guste. Saludos. Este es el primer video de detrás de cámaras en una sesión que quería hacer hace tiempo. Y hasta ahora empiezo. Entonces, ahí vamos a ir grabando un poquito de todo lo que vamos a hacer. Sábado en la noche, ya estamos cenando, bueno vamos a cenar y mañana tenemos la sesión a las 6 de la mañana, más o menos. Ya pudimos a caminar un ratito, un poco de tiempo y ahora vamos a cenar. Estamos acá en Manuel Antonio haciendo la sesión de fotos de Renata y José. Entonces, por ahí vamos a ponerles un poquito al resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya un ratito a Biazans, ahora a unas toquitas de Biazans para que vayamos. Aquí vamos pasando a playa de Biazans. Esta es Biazans. Acá el agua es muy transparente. Música Bueno, ya estuvimos un ratito por la playa. Y ahora vamos para la entera a cambiarnos y a irnos a la casa. Música 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 Música